En este vídeo veremos una lista de los últimos ganadores del premio Goya a la mejor dirección fotográfica. 1. Premio de 2023. El director ganador fue Pepe Domínguez del Olmo. 2. Premio de 2022. El director ganador fue Falters Gallard. 3. Premio de 2021. El director ganador fue Miquel Serrano. 4. Premio de 2020. El director ganador fue Juan Pedro de Gaspar. 5. Premio de 2019. El director ganador fue Juan Pedro de Gaspar. 6. Premio de 2018. El director ganador fue Miquel Serrano. 7. Premio de 2017. El director ganador fue Eugenio Caballero. 8. Premio de 2016. El director ganador fue Antón Laguna. 9. Premio de 2015. El director ganador fue Pepe Domínguez del Olmo. 10. Premio de 2014. Los directores ganadores fueron José Luis Arrizabalaga y Arturo García Biafra. 9. Premio de 2020. El director ganador fue Antón Laguna.